Que llueva, que llueva el licor, que llueva Oye Pepe Compadre baby parrilla Álvaro Luis Ay, pensó que yo me moriría cuando me dejó solito Pensó que quedaría ni un tonto a buscarla donde fuera Pensó que quedaría ni un tonto llorando por su cariño Siento que para olvidarla yo tenía varias maneras Se equivocó y la mamá pensó en su propio llanto De aquel dolor que no me mató y ni me dolió tanto De aquel dolor que no me mató y ni me dolió tanto Que se aseguró que ya no vuelve Que se aseguró que no me quiere Y cuando esté muy lejos, bien lejos, se cierren todos los caminos Cuando se sientan todos los motivos, pero en aquel sentimiento Pa' que cada lamento sepa que me has perdido Pa' que cada lamento sepa que me has perdido Que se aseguró que ya no vuelve Y él se aseguró que no me quiere Y esto va para mi compadre Y esto va por ti Oiga mi senador, Lilo García Saluda Víctor Reales Estamos lindos papilón, pilón, 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 pilón Ya que mi compadre en él y no mi pitoso Flavieto, vamos papilón ¡Sopable! Y aquí tengo dos, dos artitos de soplaviento Tres artitos de soplaviento, uno, dos y tres Soplaviento presente en mi agrupación, ¿oyó? ¡Llevar a la ley, Durán! ¡Llevar a la ley, Durán! ¡Gántese lo que se tenga que gastar, igual y fuera! ¡Dígalo camartero, dígaselo! ¡H.M., aliesta, le he oído! Ay, yo sé que si un amor se pierde, mortifica, mortifica No te he pensado en déjame, con el corazón herido Jamás vivimos en sus labios, ni siquiera una sonrisa Hoy sé que el tiempo ha cambiado, hoy soy yo el que te castiga Tu salvación, quiere que sea yo, pero yo no puedo Porque tu amor me causó dolor, y dolor no quiero Porque tu amor me causó dolor, y dolor no quiero Yo sé que el miedo quiere tu vida, que yo no quiero Ay, que ha sido mi vida, yo no quisiera estar ese día El que estará tan sola y tan triste Suplicando a que sea feliz, si la policía va a llenar Tu beso, porque es que yo no puedo, hacer lo que tú hiciste Porque es que yo no puedo, hacer lo que tú hiciste Que sea seguro, que ya no vuelve Que sea seguro, ay, que no me quiere Pues Charanguero, a Duda César Beltrán, a Pablo Rocco Y a mi compadre Luis Romaria, el que me acijala Padre Pedro Sequea, Armin Hernández y Cristian Carranza Oye Díctor, el artista de Arroyongo Mi pollo, mi pollo Oye Arroyongo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Un aplauso para ustedes, infinitas gracias, gracias, gracias Ay, 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 ay